Inmediato vamos con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Una de con 24 minutos estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Trujillo porque una buena noticia. Dejamos por un momento malas informaciones que tienen que ver con inseguridad ciudadana pero esta es una buena noticia, como repito. A ver, nos encontramos en el auditorio de los testigos de Jehová ubicado en la urbanización de los portales porque lo que tengo en mis manos, atención con ello porque es buena noticia de parte de Dios en el cual esta congregación se está realizando o brindando ayuda para aquellas personas ciegas y con discapacidad auditiva gratuitamente, atención, preste atención a la siguiente información porque vamos a conversar también con el vocero, el portavoz de los testigos de Jehová el señor David Fernández para que nos amplíe esta importante noticia. Armando, señor Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a Sol TV Noticias. Coméntenos por favor esta gran iniciativa que ustedes están impulsando para aquellas personas sordomudas que quizás hay un impedimento en la sociedad y ustedes implementan y con la ayuda de la OMAPED que van a brindar a más de 150 personas. Sí, indudablemente nuestra organización está contribuyendo enormemente a la inclusión social y las personas con impedimentos audiovisuales, auditivos tienen serios problemas para integrarse a la sociedad. Entonces nuestra organización a nivel mundial está contribuyendo para que a estas personas se les facilite tanto en su aprendizaje en lenguaje de señas como también, como pueden apreciar aquí, tenemos información que va a beneficiar para poder ser mejores hijos, mejores esposos, familias más unidas, mejores trabajadores o ciudadanos. Entonces, en realidad nuestra organización también cuenta con una página web que está en 1090 idiomas y en esta página web tenemos para que las personas puedan descargar gratuitamente publicaciones para audio impedidos. Este año hemos podido lograr algo impresionante. Ya tenemos la Biblia completa en lenguaje de señas. Desde Génesis hasta Apocalipsis y toda persona que pueda ingresar puede descargarlo gratuitamente de esta página web. Ahora, coméntenos por favor, ¿qué es lo que van a encontrar en estos libros? Que es de suma importancia saber. Bueno, como usted mencionó al inicio, estamos rodeados de muchas malas noticias. Los padres, los jóvenes estamos sumamente preocupados debido a las condiciones mundiales. Entonces, nuestra organización a nivel mundial ha creado diferentes publicaciones para poder lograr que las personas pueden ser felices a pesar que estamos rodeados de situaciones muy adversas. Y lo interesante es que todas estas publicaciones tienen una base en la Biblia y se hace ver cómo la Biblia puede ayudar a la sociedad a ser mejores personas. Hemos hablado, Armando, al principio de esta importante entrevista sobre un número específico, 150 personas que van a brindarle la ayuda. Estas personas son aquellas que pertenecen a la OMAPED. Bueno, en realidad con el OMAPED vamos a iniciar el día de hoy una exposición de la obra que estamos realizando gratuitamente. Pero ya por parte nuestra estamos dando atención ya por algunos años a más de 150 personas y ellas están beneficiando. Ahora, ¿cómo pueden adquirir estos videos que son muy ilustrativos y además para aquellas personas que sufren alguna complicidad y además de ello ayuda a incluir a más personas? Mire, nosotros en realidad damos ayudas personalizadas en sus hogares a cualquier persona que desee recibir esta ayuda. Pero también tenemos la página web jb.org donde uno ingresa y puede descargar cualquiera de estas publicaciones, incluso la Biblia completa en lenguaje de sellas. Y nuestra obra es totalmente gratuita. O sea, tiene dos opciones. Venir a este auditorio, el horario es el día... Los miércoles y los días domingos a las 10 y media. Puede presencialmente venir, pero puede ingresar también a nuestra página web y poder descargar cualquiera de estas publicaciones. La información que tenemos a esta hora de la tarde, 1 con 28 minutos. Armando, si te tienes alguna consulta en estudios, la observamos. Muchísimas gracias Jonathan por esta información y de todas maneras pues hay que hacer extensivo esta ayuda que están brindando los testigos de Jehová, este desprendimiento que están haciendo para poder realizar también una de las nobles misiones que tiene todo ser humano, de ayudar al que más lo necesita y que más cuando se trata de los hermanos con discapacidad. Nuestro agradecimiento, nuestra felicitación por este tipo de actividades que ayudan pues a llegar sobre todo a aquellos sectores más vulnerables de la ciudad. Muchas gracias por esta información. Son la una de la tarde con 29 minutos. Amigos, continuamos con mucho más aquí en Sol TV Noticias.